¡Hola! ¡Adiós! Hoy vamos a ver muchas cosas variadas, nos vamos a cansar de nuevo, vamos a sudar como nadie. Hemos llegado improvisadamente a un templo. Bueno, pues ya lo hemos visto, ya nos podemos ir. La segunda parada de hoy es el baño. ¿Habéis ido al baño, chicas? Estamos en Arashiyama. Hay un bosque muy famoso de baño. En medio del campo, con todo el calor, enseñándolo todo... Chicas, metes barriga, por favor. Repitamos. Enseñándolo todo... ¡Maldita, mi hijo! Ayer venía pensando que estaría bien que en los vídeos se pudiera también poner el olor de los sitios. Mira qué espesor en el bosque, ¿eh? Qué espesor. Qué frondosidad. De la gente imbécil escribiendo, claro que sí. No hay papeleras en Japón, No hay papeleras en Japón. ¿Quieres saber por qué? Yo te lo voy a contar. Porque hubo un atentado en el metro y metieron algo en el papelero y la gente murió. Era una bomba, ahora no sé qué, de gas, algo así, la gente murió. ¿Qué? Es cierto, es cierto. Ya no hay papeleras, por seguridad. Claro, también es feliz con su tos con mocos. Se llama tos blanda. ¡Qué asco! Productivo. ¿Por qué produce? Claro, produce moco. Flema. ¿Qué otros tipos de tos hay? Improductiva. ¿Tos seca o improductiva? Esa es la que hay que cortar. Pero la productiva es buena, porque estás espectacular. ¡Dios! Eliminas la caca que tienes ahí. Sí. Bueno, ya hay que pagar. ¿Cuatrocientos? Sí. Bien. Vamos a pagar. La entrada es tal que así. Tal que así. Este es el templo dorado. Este es el original. Es el original. Es el original. Luego, su nieto, del tío este que tenía esa casa, el nieto se hizo la imitación, la burda imitación, que era el plateado. ¿Eso es cierto? Ah, vale. No lo leí allí. Vale, vale. No sé, de verdad. Este era el original. Después el nieto se hizo el otro. Eso era una imitación de este que era la casa del abuelo. Este está muy bonito, ¿eh? Muy bien.